Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació de mí Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de Dios Saber que tus besos se anidaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de mí Amor, amor, amor Amor, amor, amor